¿Cambemos? Aquí me quedo yo. Tomasina, ven, ven, me tómate una foto conmigo. Ay, claro. ¿Me dan permiso? Gracias. Me tomas una foto. Gracias. Mi corazón, te has convertido en una bella mariposa que hoy emprende el vuelo. No me hiciste llorar. Te quiero. Tomas. Atención, señoras y señores. Quiero hacer un brindis por mi nieta querida y mi nuevo nieto Roy. Porque sean muy felices. Y pronto me llenen de mis nietos. Salud, 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 salud. Yo también me siento muy satisfecho por este matrimonio. Estoy seguro que Roy es el marido que cualquier padre desea para su hija. Digamos salud por los recién casados. Salud. Salud. Mamá, mamá. Súper, mami. Tengo un poco de nerviosa. Pero no me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Sí, está tranquila. Y se haganlo bien. Tranquila, ¿sí? Va a estar todo muy bien. Queremos brindar con la novia. Sí. Claro. Claro. Disfruta tus amigas. Gracias, mamá. Salud. Están preciosas. Gracias, mamá. Sí, salud, salud. Amiga, amiga. Te agarro solita. Oye, el divino de Angelito. Ay, es que cada vez lo ve más atractivo a tu guardaespaldas. ¿Cómo está? Jocelyn, por favor. Él acaba de enviudar. Tal vez es por eso. Está guapísimo. ¿Qué te digo, amiga? Y mira, aparte la vida es demasiado seria. Hay que ponerle sal, alegría, pimienta, algo, algo para alegrarla. Bueno, pues, entonces, salud. Salud. Ay, amiga. Ya no llores, mija. Ahorita vengo. Papá. No he esperado, Ari. No lo puedo creer. Victoria, al piso los consuegras. Sí. Salud, salud. ¿Me permiten? Sí, sí. Arriaga. Señora. ¿Pasa, no? Pasa, pasa. Usted no ha visto al marido de su hija. Hace un momento estaba aquí, pero no sé a dónde fue. Sí. ¿Para qué lo quiero ver? Con su permiso. Le hubieras invitado a una coparriaga total. Es como de la familia. Salud. 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 No lo puedo creer. Ella está aquí. ¿De qué me hablas? De Liliana. La vi cuando me estaba casando. Yo no sé si trabaja aquí. No, no entiendo. Hay una chica más, una chica menos, Roy. ¿De qué más da? No digas estupideces. Ella sí me importa. No quiero perderla. ¡Ey, chamaco! A ti te he estado buscando. Lárgate. Pero ya. Ahorita te alcanzo. ¿Tú sabes quién soy yo? El guardaespaldas de mi suegra. No solamente soy un guardaespaldas. Soy el padre de la muchacha que has estado engañando. ¿Me oíste? ¿El padre de quién? ¿Oíste bien? De Liliana. Señor, yo le puedo explicar. ¿Qué es lo que me vas a explicar, desgraciado? Señor, señor, yo le puedo explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que te acercaste a mi hija nada más para usarla? Señor, a mí su hija sí me importa. No seas mentiroso. Me importa de verdad. Yo no soy idiota. Entonces, ¿por qué te estás casando con otra? Yo le juro que su hija sí me importa. No jures, hermano, porque Dios castiga. De verdad, su hija me importa mucho. Ya cállate la boca. Te voy a advertir una cosa, nada más. Esta vez y nada más. No te vuelvas a acercar a mi hija, ¿eh? Nunca. Porque la próxima vez yo te mato. Mocoso.